Bien, ya hemos esperado unos minutos en referencia a esas personas que tienen algún problema de conexión de última hora y que no se pueden conectar. Ya hemos terminado, vamos a empezar ahora sí con la presentación. ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? Bien, todos sabéis que en ASR4U, el día 8 de junio, presentamos nuestra propia criptomoneda, CryptoCoin4U. Al cabo de apenas 19 días, presentamos nuestro propio Wallet y Exchange, donde todas las personas del mundo pueden tanto almacenar sus monedas como también venderlas e intercambiarlas. Bueno, pues hablando con líderes de diferentes partes del mundo, incluidos de otras compañías, nos dimos cuenta que había algunas otras empresas que no habían desarrollado todavía una moneda que pudiera tener un uso real, una participación en un exchange real y en una wallet real y tampoco, o también, digamos, carecían de su wallet y de su exchange. Bien, pues lo que vamos a ver a continuación es lo que desde ASR4U hemos creado para los líderes y las personas de otra compañía, ¿de acuerdo? Es una compañía diferente a ASR4U, pero en la que sí que se ha creado una conexión o un enlace en el cual ambas partes van a salir beneficiadas. Ambas partes van a seguir beneficiadas. ¿Cómo y de qué manera? Bien, pues vamos a comenzar con ello y así... Vamos a dejarlo aquí. Perfecto. Bien, con estas dos plataformas tenemos más de 13 millones de usuarios en todo el mundo. Estamos hablando de que las monedas, estamos hablando, tienen una capitalización de más de 7.000 millones de dólares, pero una capitalización que se ha realizado como una moneda ICO, moneda centralizada y no ha tenido participación en un exchange ni en una wallet, ni la has podido ver en wallets como Trust Wallet o una wallet propia o ningún tipo. Entonces, esto es el paso que hemos dado, al igual que se está haciendo con Coin4U, CryptoCoin4U. Con un marketplace con millones de usuarios, pero un poco también centralizado en cada país, pero en breve también este marketplace se va a ver ampliado y realizado de una manera global para todo el mundo y para todos los usuarios del mundo, donde encontrarán productos nuevos, productos directamente de marcas y también podrán utilizar y anunciar otros productos los mismos usuarios. Así va a ser. Ahora, esta moneda de la que estamos hablando está disponible ya desde hace unos días con exchange propio. Un exchange con acceso gratuito. Un exchange que no tiene gastos mensuales ni anuales ni de mantenimiento de ningún tipo, ni tan siquiera en la letra pequeña. Un exchange que se ha hecho abierto para todo el mundo porque aquellos que nos conocen, a los CEOs de ASR4U, a la mujer Alessandra Ragusa y a mí, saben que tenemos un lema y es que las cosas las hacemos para todo el mundo y en todo el mundo. Y este exchange se ha creado de esa misma manera para poder ayudar a todas esas personas. Así que os damos la bienvenida a One Real Coin. One Real Coin se ha creado para poder intercambiar las monedas que tienen millones de usuarios dentro de una plataforma cautiva o centralizada, como la queréis llamar, y esas monedas que están ahí centralizadas. Hay personas que las quieren dejar ahí y que las quieren tener ahí siempre para toda su vida. Y es muy respetable y muy lógico para aquellas personas que piensan que el objetivo es tenerlas ahí. Pero también hay miles o quizá millones de personas que lo que quieren es poder llevar esas monedas a un exchange que sea habilitado para todo el mundo y a una wallet que la pueden enviar de una wallet a otra. Wallets que todo el mundo conoce y que utiliza en todas partes del mundo. Bien, pues gracias a One Real Coin esto es posible. En nuestro sistema tenéis un sistema guiado paso a paso. Lo tenéis además en varios idiomas, en español, en inglés, en ruso y en holandés. Y dentro de poco, probablemente, también, si sigue así, estará en italiano. Porque tenemos muchos usuarios que se están uniendo de la zona de Italia. Y también comienzan usuarios de la zona de Asia. Es una plataforma, una wallet, donde puedes depositar tus monedas de manera segura. Porque tenemos una seguridad como una cuenta suiza. Solo la persona que accede a esa cuenta, solo la persona que crea la cuenta, recibe una clave de acceso compuesta por 12 palabras y en un orden determinado. Solo la persona que ha recibido esas 12 palabras podrá acceder siempre a esa wallet. Eso tiene su parte de alta seguridad. Pero, evidentemente, no debes de perderlo. Porque eres la única persona que tiene la llave para acceder a tus monedas. Así que es súper importante que lo tengas. Hemos creado una web sencilla e intuitiva para todo el mundo. Con una zona de login, de registro. Y, por supuesto, si has perdido tu acceso, abajo a la derecha, es que pone Forgot Password. Eso quiere decir, he olvidado mi acceso. Vas ahí y simplemente lo puedes crear. Igual que donde pone Wallet, puedes ir abajo a la izquierda, que pone Create Account. O donde pone arriba a la derecha, Registro. Y en cualquiera de las dos zonas puedes crear ese registro para acceder a la wallet. Crear la wallet de OneRealCoin te va a llevar segundos. Te va a llevar simplemente unos segundos. En el momento en que entras, ves que, mira, aquí se ve un poco la nota que aquí pone Introduce tus 12 palabras clave. Si esas 12 palabras clave no las tienes todavía, te dirá Recibe las 12 palabras clave. Bien. Y ves que ya en la wallet tenéis disponibles Bitcoin, Ethereum y OneRealCoin. Bien. Además de esto, dentro de esta billetera puedes adquirir Bitcoin, Ethereum y otras monedas comprándolas con Visa y Mastercard. Que esto, por cierto, no se da en todas las billeteras del mundo. Es algo importante. Este que veis ahora ya es un ejemplo de una cuenta real que ha sido extraído hoy mismo. Hoy mismo se ha extraído esta imagen de una wallet, una wallet que tiene un usuario y que nos la ha cedido para poderla compartir en el día de hoy. Donde veis que tiene, pues, bueno, algo de Ethereum y tiene monedas de OneRealCoin ya disponibles en su wallet. Aquí vemos cuando ha recibido las monedas de OneRealCoin. Además, si haces clic encima de ello, pues, te abre los detalles, todos los detalles de esa transferencia, de cuándo se ha recibido, qué día, a qué hora y de qué manera. Y aquí ya tenemos, pues, bueno, la imagen de cómo empezar a vender tus OneRealCoin. Así es, porque aquí tienes un exchange para poder vender tus OneRealCoin. Aquí tienes crear una oferta y después de crear una oferta, puedes publicarlo. ¿Cómo funciona el poder crear esa oferta y cómo funciona el exchange? Ahora lo veamos, mira. Haces clic donde pone Create Offer. Si lo traduces, te va a poner crear oferta. Lo que pasa es que yo cuando hemos preparado esto, hemos preparado parte en inglés y parte en español, porque también hemos hablado con muchos equipos que hablan solo inglés. Así que das donde pone Create Offer y ahí automáticamente se te va a abrir una ventana. Y aquí os he puesto dos ejemplos. Cambiar OneRealCoin por Bitcoin o cambiar Bitcoin por OneRealCoin. Tienes las dos opciones. Si no tocas absolutamente nada, ¿de acuerdo? Ves que abajo se han puesto un círculo de color amarillo. La tasa de cambio, es decir, OneRealCoin a Bitcoin. Eso quiere decir que si tú, por ejemplo... Ahora te pondré un ejemplo que lo vas a ver mejor para que lo tengas claro. Si, por ejemplo, 220 OneRealCoin equivale a un Bitcoin. Este ejemplo de aquí, que es más fácil de entender. Este, de la derecha. Esos 220.003, quiere decir que 220 OneRealCoin equivale a un Bitcoin. Esto, de todas formas, es una tasa de intercambio aproximada que nos da el sistema. Pero veis que justo debajo de esos recuadros, de esos óvalos de color naranja, veis que nos pone... Un segundo, ¿dónde está rayando? Es aquí abajo. Este de aquí. Donde pone tipo de cambio personalizado. Es que no veo el puntero, entonces no sé exactamente por dónde empieza a dibujar. Donde pone tipo de cambio personalizado, haces clic ahí. Y entonces tú mismo podrás seleccionar el tipo de cambio que quieres para tus monedas. Si quieres cambiarlas más caras, más económicas, tú decides cuál es la tasa de cambio que quieres que tenga tu moneda. ¿Ves? Aquí estaba, justo en este punto. Al revés, por ejemplo, tenéis aquí otro ejemplo. 1.000 OneRealCoins, ¿de acuerdo? Equivaldrían a 4,6 Bitcoin. Si tienes 1.000 RealCoins, ya sabes que equivalen a 4,6 Bitcoin. ¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy en día? Pues está en torno a los 11.000 euros aproximadamente. Podemos ver el valor exacto. Creo que está en 11.200 euros a día de hoy. Entonces, multiplicas 4,6 por 11.000 y ya sabes cuál es el valor que recibirás en euros. Claro, yo lo he dicho en euros, pero igual lo estás viendo en otro país y quieres cambiarlo, pues no sé, a pesos o a dólares o a otra moneda. Es muy sencillo. Nosotros te damos el exchange para que lo puedas cambiar de OneRealCoin a Bitcoin. Y aquí tienes otro ejemplo, ¿de acuerdo? Lo que, por ejemplo, serían 10 OneRealCoin equivaldrían a 0,01. ¿Por qué? Porque en este caso hemos modificado el precio de la moneda. Hemos puesto, si veis en la parte de abajo del círculo, a ver si puedo marcaroslo y así, al menos en uno de ellos, con este. Exacto. Veis, aquí os he puesto en todos ellos, os he puesto que la tasa de cambio, en este caso es cada 1.000 OneRealCoin, es un Bitcoin. Para que vierais un ejemplo, vosotros podéis poner que por cada 100 OneRealCoin sea un Bitcoin. Esto es un ejemplo simplemente para que lo veáis. Entonces, 10 OneRealCoin equivalen a 0,01 Bitcoin, 100 OneRealCoin equivalen a 0,01 Bitcoin y 1.000 OneRealCoin equivalen a un Bitcoin. Porque igual hay personas que dicen, bueno, yo lo quiero vender por debajo de su precio para venderlo más rápido, para capitalizarme y para hacer otras cosas. Tú eres quien manda sobre el valor de tu moneda, tú eres quien manda sobre la capitalización, tú eres quien manda sobre tu negocio y tu intercambio. Bueno, es tan sencillo como ir por donde estábamos, le das a Siguiente y entonces te sale el intercambio que estábamos haciendo antes, ¿no? 1.000 OneRealCoin, 4,6 Bitcoin y te dice la tasa de intercambio. Entonces, aquí abajo tenemos Agregar y una vez le das Agregar, se crea tu oferta. En este caso hemos creado una oferta, por ejemplo, pues el usuario tenía, el usuario como se utiliza de ejemplo, tenía 10 OneRealCoin como hemos visto, pues hemos puesto a la venta 5 OneRealCoin por 0.23 Bitcoin. En este caso, si yo ahora cojo 0,023 por 11.222, que es el precio que está, serían 258 euros lo que hemos seleccionado por el precio de esos 5 OneRealCoin. Quiere decir que cada OneRealCoin lo estamos vendiendo, en este caso, a 51,62 euros. Bien, hemos decidido nosotros a qué precio lo queremos vender y se crea la oferta, como podéis ver, ORC ofertas y también hay ofertas que pone Bitcoin ofertas. Haz clic en la billetera y descubre tus movimientos. Aquí lo puedes ver mucho mejor. Haz clic en la billetera y ahí ves los movimientos y las ofertas de otros usuarios. Bien, pues la revolución ha comenzado. ¿Ya estás preparado? Estas son ofertas que se han ido creando, que ya se han empezado a crear. Ahora las hemos eliminado todas porque había personas que estaban haciendo muchas pruebas, porque ahora en los primeros días sé que vais a estar creando pruebas. Así que sepáis que durante los próximos 5 días, ¿de acuerdo? Vamos a eliminar las pruebas de aquellas personas que hagan 5, 6, 8 pruebas o que pongan, por ejemplo, un OneRealCoin, lo vendo por un Bitcoin. Evidentemente, son ofertas que ahora mismo no están a la par, ¿verdad? De vender algo que vale 50 euros por algo que vale 11.200. Entonces, para no saturar el sistema, esas las vamos a ir eliminando. Así que, bueno, ya puedes empezar. Y además, dentro de lo que es la wallet de OneRealCoin, tienes un apartado para revisar tus transacciones y las compras y las ventas. Tienes todo absolutamente bajo control. Volvemos al ejemplo del usuario de antes, en el cual podemos ver que el sábado 24 de octubre recibió los 10 OneRealCoin y que luego recibió los 0.009 Ethereum. Bueno, además, dentro de OneRealCoin tenéis un equipo que os va a dar soporte, formación de alta calidad. Todo el sistema de soporte de OneRealCoin, todos los tickets que tengáis, ¿de acuerdo?, se van a pasar a través del sistema de ASR4U. ¿Por qué? Ahora, cuando veáis un poquito de continuación, vais a entender por qué. La empresa, nosotros, no vendemos OneRealCoin. Es una moneda que nosotros no vendemos. Es una moneda que estamos intercambiando a las personas que lo tienen dentro de otra plataforma, de acuerdo, y se las estamos intercambiando de esa plataforma a este exchange y wallet para que las puedan utilizar en todo el mundo. Es algo realmente que les da una liberalización, nos da una libertad y una potencia, como no vais a tener en ningún otro momento. Es decir, hemos creado y hemos convertido algo que estaba cautivo y que había miles de personas que nos decían que daban por perdida esa moneda en algo real. Por eso se llama OneRealCoin. Porque es una moneda que ahora sí que es real. Es una moneda que ahora sí que está disponible en wallet en todo el mundo. Es una moneda que tiene su propia wallet y su propio exchange y que en breve la vais a ver en cientos de wallets de todo el mundo. Porque ahora está en la wallet que está en la propia plataforma nuestra. Pero dentro de poco la tendréis en plataformas o en wallets como Trust Wallet y otras muchas plataformas del mundo. Simplemente tenemos que seguir haciéndola crecer para que llegue a todas partes del mundo. Evidentemente, ahora al inicio tenemos unos cuantos usuarios, unos cientos de usuarios que han comenzado, pero con unos cientos de usuarios es poco para llegar a otros sitios. Necesitamos seguir creciendo y ser miles de usuarios, igual que está ocurriendo con CryptoCoin4U. Y por ello se nos abren muchas más puertas para llegar mucho más lejos y que se conozca más. OneRealCoin no es la única, pero sí que actualmente es la más potente. Tengamos en cuenta que esta moneda ahora ya está por encima de los 47 euros dentro del exchange. Dentro de la wallet ya está por encima de los 47 euros. ¿Por qué está más alta que donde sea cautiva? Porque donde sea cautiva no lo puedes intercambiar. No se lo puedes mandar a ninguna otra persona del mundo. No hay nadie que pueda tener una wallet gratuita y que le puedas enviar tus monedas. ¿Verdad que no? Pero sin embargo, con OneRealCoin sí que puedes. Con OneRealCoin sí que puedes decirle a esa otra persona que se abra, decirle a esa persona que se abra una wallet totalmente gratuita y que tú le envías las monedas. Y eso ya es una realidad. Y eso ya hay cientos de personas que están registradas y que están comenzando a realizar el cambio. ¿Cómo se realiza el cambio de mis monedas a OneRealCoin? Pues es sencillo. Es realmente muy sencillo. Aquí es donde entra la colaboración o la unión entre ambas partes. Entonces, insisto y lo vuelvo a decir, nuestra empresa no tiene ningún vínculo con la otra empresa. ¿De acuerdo? Ni con su plataforma, ni con su forma de distribución, ni con sus licencias, ni absolutamente nada. Nosotros hemos creado un puente para que millones de usuarios puedan hacer realidad su moneda y la puedan utilizar. Que eso es lo que creo y eso es lo que hemos demostrado en la que hay miles y miles de personas interesadas en poder acceder a esa moneda y a ese intercambio. ¿Cómo lo realizamos? Pues bien, toma nota porque estamos en la parte final. Nos quedan siete minutos de presentación. ¿De acuerdo? Toma bien nota de lo que te voy a contar. Y si te queda cualquier duda, cuando termines esta presentación, coge el teléfono. Llama inmediatamente a quien te invitó a que vieras esta presentación. O a tu sponsor y pregúntale esa duda para que te la resuelva o para que en línea ascendente la puedan resolver y te den la respuesta en la mayor brevedad posible. Y si no, dentro de ASR4U.com creas un ticket y tendrás la respuesta también por parte de nuestro equipo. Bien, ahora tenemos usuarios de una empresa que es OC. Vamos a llamar a OC. Y esas personas, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que lo tengamos claro. Esa persona dispone de 100 monedas OC. Perfecto. Pues lo primero que va a hacer es enviar unas monedas a otra cuenta que nosotros tenemos creada también dentro de OC. Por ejemplo, vamos a poner que transfiere 20 monedas por un valor aproximado de 1.000 euros. Bien, ya sé que esa moneda cotiza a 42, pero para hacer los números más fáciles y redondos, como un ejemplo, lo hemos puesto así. Bien, transfiere 20 monedas de su cuenta que tiene dentro de OC a otra cuenta interna de OC. Ya sé que hay partes del mundo en las que solo le permite enviar 10 monedas cada 24 horas. No pasa nada. Tenemos varios usuarios, así que puedes enviar monedas a varios usuarios de los que tenemos. Bien, y si no, pues puedes enviar 10 un día y 10 al día siguiente. Bueno, ya hemos transferido esas 20 monedas por un valor de 1.000 euros que están dentro de la misma plataforma. ¿Cuál es el siguiente paso que tiene que hacer ese usuario? Ese usuario tiene que entrar dentro de asr4u.com, tiene que registrarse de manera gratuita porque dentro de asr4u.com puedes seleccionar el acceso VIP, que es totalmente gratuito, y recibirás tu página web y todo el sistema de manera gratuito. ¿De acuerdo? Y adquirir el 30% de aquel valor en nuestra moneda. Bien. ¿Quieres cambiar 1.000 euros de la moneda que tienes? ¿Quieres que esos 1.000 euros lleguen a tu exchange? ¿Alex James de One Real Coin? Perfecto. Si son 1.000 euros, tú te vas dentro de asr4u y compras 300 euros de Crypto Coin for you. Con esas dos acciones, la compañía va a comprobar, primero, que has enviado las monedas dentro de oce para ver que es correcto que has enviado esas 20 monedas por un valor de 1.000 euros. Si has enviado 20 monedas por un valor de 1.000 euros, ¿de acuerdo? También comprobarán que has comprado, que has adquirido 300 euros en criptomoneda de asr4u, que es Crypto Coin for you. La moneda de Crypto Coin for you se adquiere, ¿de acuerdo? Pagando en Bitcoin, Ethereum, Euro, Dólar, Pesos. En la moneda que tú quieras. Puedes pagar con tarjeta, ya puedes comprar en la que quieras. Después de comprobar estos dos puntos, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que en tu exchange de One Real Coin recibes 20 monedas de One Real Coin por un valor ya superior al que tenías. Aquí pone 20 monedas, pues realmente lo que recibes son 1.000 euros en valor de la moneda dentro de One Real Coin. Entonces, igual dentro de One Real Coin recibes 18, pero por más de 1.000 euros, siempre vas a recibir más valor del que tenías dentro de OCE. Y al mismo tiempo también recibirás las monedas que correspondan a esos 300 euros que has adquirido en monedas dentro de asr4u. Resumimos. Un usuario envía 20 monedas a otro usuario dentro de la misma plataforma y adquiere el 30% de ese valor dentro de asr4u en la criptomoneda CryptoCoin4u. Se comprueban los dos pasos por parte de la compañía y se liberan en las dos wallet las dos monedas. Una vez lo tienes, tú puedes decidir si guardas las monedas mientras que sigue subiendo de valor. Os recuerdo que CryptoCoin4u se presentó el día 8 de junio a 0.30 y ya ha superado un euro, más de un 300% de crecimiento en unos pocos meses. Y que nosotros desde el inicio, desde el primer día, sí que hemos tenido y sí que hemos ofrecido la posibilidad de el exchange y de que las personas vendan sus monedas. Así que, haz una prueba, adquiere y realízalo. Recuerda también una cosa muy importante que no se me olvide. Y es que dentro de asr4u, cuando estás en asr4u y has adquirido las monedas, recuerda que de tu frontalidad, todas las personas que adquieran moneda, después de ti, durante ese mismo mes, tú vas a ganar el 10%. Si tuvieras una licencia de acceso premium, ganarías el 10% del primer nivel, el 30% del segundo nivel, el 10% del tercer nivel y luego tienes una regadía del cuarto, quinto y sexto nivel. También tienes un porcentaje, pero eso te lo dejo para aquellas personas que quieran saber bien cómo funciona y que les interese el poder realizar ese cambio y poder obtener ahora sí su moneda en un exchange real y en una wallet real. Y esto, amigos y amigas, es el principio de esta moneda de One Real Coin. Es el principio, porque esta moneda se va a convertir en una de las más grandes y más potentes del mundo. De hecho, ya lo está haciendo One Real Coin. Bien, pues amigos y amigas, hasta aquí ha llegado la explicación y la presentación de hoy. Si alguien tiene alguna duda, solo tiene que entrar dentro de onerealcoin.com, registrarse, que como hemos dicho, es totalmente gratuito y así recibirá su wallet y su exchange. En breve, vamos a descargar y realizar vídeos tutoriales de cómo se realiza y cómo se abre la wallet. Mientras tanto, disponéis de un equipo ascendente, disponéis de un equipo de sponsors que os va a ayudar. Entendemos que la mayoría de los que estáis aquí sois líderes de una y de otra compañía y que esto os beneficia tanto a uno como al otro. Para aquellas personas que nos lo preguntan, desde luego, vuelvo a repetirlo, no tenemos ninguna vinculación con ninguna otra empresa. Ahora, sí que somos los creadores de un puente y de un nexo para poder liberalizar y descentralizar esta moneda, que es One Real Coin, ponerla accesible a todo el mundo y en todo el mundo. Amigos y amigas, os ha hablado Álvaro Ochoa, CEO de ASR4U. Espero haberos aclarado todas vuestras dudas y lo que os he dicho, si a alguien le queda alguna duda, por favor, que lo habla con su equipo ascendente o que dentro de ASR4U.com realicen un ticket que se lo responderán normalmente en un plazo medio de 24 horas, si no antes. Bien, hasta luego amigos, chao.